Aquí en Catepec, en el Estado de México, desde el día anterior a esta misa, miles de personas se congregaron para poder encontrar un lugar, un lugar cerca del Papa, un lugar del cual poder asistir a la misa. Pasaron frío, hizo mucho frío en la noche. Algunos llegaron a las 6 de la tarde de ayer, algunos llegaron a las 8 de la noche de ayer, algunos llegaron a las 10 de la noche de ayer y pudieron entrar apenas hasta iniciada la madrugada, por lo tanto esperaron mucho tiempo afuera y después, entrando en este lugar, corrieron para encontrar los mejores lugares. Todos, dicen ellos, porque vale la pena por estar cerca del Papa Francisco. Ayer llegamos a las 6 de la tarde. ¿Y cómo fue? ¿Había mucho desorden? No, 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 mucho orden, entramos muy bien, hizo muchísimo frío, pero estamos con mucha alegría. Francisco, hermano, ya eres mexicano. Todas las palabras que nos diga, algo se nos quede para que podamos cambiar también. ¿Cómo lo ha recibido el Catepec? O sea, ¿cómo se ha preparado el Catepec? Pues la verdad, con mucha seguridad, mucha algarabía, mucha felicidad. Lo esperamos con mucho amor. ¡Se ve, se siente, el tramo está presente! ¡Se ve, se siente, el tramo está presente! Reportando desde Catepec, en el Estado de México, para Notimex, Andrés Beltramo.